Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Gracias a los miembros Universo, Gloria Inés Lobera y Néstor Robles, esta semana será de meditaciones de Patanjali para el Poder Psíquico. Si deseas hacerte miembro y apoyar el canal, haz clic en el botón unirme que está debajo del video. En los Sutras de Patanjali, el número 43 del apartado 3 dice, de la Samyama, en relación al cuerpo y al éter, el cuerpo se hace como algodón y puede levitar en el espacio. En esta meditación, aparte de este gran logro de poder levitar, tu cuerpo estará ultracargado de energía, como nunca antes lo has sentido. Para quien no sabe qué es Samyama, es enfocar tu conciencia en un solo punto, bajo un ritmo, hasta fundirse ambos en uno solo. Yo te guiaré a través de esta meditación. Tú solo ponte cómodo. Vamos a comenzar. Prepara tu lugar de meditación. Procura que nadie te interrumpa durante la práctica. Y una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas para retirar toda tensión y enfócate en este momento. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora respira tranquilo. Enfócate en tu respiración y en el presente un momento. Que esto sea lo único que ocurra en tu mente. Inhala. Inhala. Amén. El éter es una energía sutil y vital del cuerpo que proviene de la kundalini y se encuentra en el espacio que ocupa nuestro cuerpo. Ahora dirige tu atención a todo el contorno de tu cuerpo, recórrelo con tu conciencia viajando por tu piel, siente el espacio y el límite que abarca tu cuerpo. Ahora, hazte más sensible, amplifica tu sentido del tacto y siente cualquier soplo del viento sobre la superficie de tu piel, cualquier movimiento y cualquier vibración. Puedes comenzar con tus manos y luego continúa a otra superficie de tu piel. Hazlo. El éter se encuentra alineado a tu piel. Una energía sutil que dibuja todo tu cuerpo con una silueta de color azul. Visualiza que te envuelve esta sustancia de vida y energía. Está a un centímetro separado de tu piel. Hazlo. Mantén tu sentido del tacto sensible. Sigue visualizando el éter. Luego que esta visualización se transforme en un sentir, intenta con tu tacto sensible sentir un poco de esta energía etérica. Puedes escuchar tu respiración de fondo. Todo está muy tranquilo. Ahora, dirige tu atención consciente a tu cabeza, a su contorno y su éter. En esta área en particular, el éter se ve como una luz que ilumina tus dos hemisferios cerebrales y sobresale por encima de tu cabeza. Si tu sentido del tacto está muy sensible, puedes sentir como un cosquilleo en cada uno de tus cabellos, como si flotaran. Ahora, observa y siente todo tu cuerpo y su éter en su totalidad, de pies a cabeza, completando la visualización de todo tu ser. Mantén este estado. Ahora es tiempo de profundizar en el Samyama, que es poner toda tu conciencia en este estado de observación del éter y del cuerpo. Te dejaré un momento para que con toda tu conciencia te enfoques en ello. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. 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 Comenzarás a sentir una extrañeza y fusión de tu cuerpo y energía. Una ligereza mayor, como si no pesaras. Continúa enfocado en tu cuerpo. Te sentirás cada vez más ligero. y al incrementar tu enfoques y al incrementar tu enfoque y fusión de tu conciencia, tu éter y tu cuerpo. Será más evidente. Más y más ligero. Continúa. Al pasar el tiempo y seguir enfocado en tu cuerpo y su energía, sin forzar tu pensamiento, entrarás en un delicioso silencio. Esta es una de las últimas señales. de que estás en el camino. Solo déjate llevar, suéltate aún más. Como si quisieras fundirte con lo que estás haciendo. Esta tranquilidad se hará más grande hasta invadir cada rincón de ti. No te detengas. No te detengas. Llega hasta el final. Te dejaré un tiempo más prolongado para sentir este silencio dentro de ti. Sigue con tu conciencia en tu cuerpo y el éter que lo envuelve. Yo me integraré más adelante. Yo me integraré. Amén. 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 Continúa escuchando mi voz. Ahora te sientes muy ligero. Tu peso disminuye considerablemente. Toda la masa de tu cuerpo está como suspendida sobre esta energía. Como una burbuja. Te sientes cada vez más y más ligero. Tu atención aún está en tu cuerpo. Más ligero. Más ligero. Siente esa ligereza corporal. Hay un silencio tan delicioso. Un estado de sin cuerpo, que se siente como si fueras uno con el aire. Si es así, estás muy cerca de fundir tu conciencia con tu cuerpo y su energía. Sigue practicando tiempos más prolongados para lograr este estado. Esta meditación ha terminado. Haz una respiración profunda y comienza a moverte despacio. Tómate tu tiempo. Luego, cuando estés listo, abre tus ojos muy lento. Si sentiste ese silencio y ligereza en tu cuerpo y crees que te faltó más tiempo para llegar a la cúspide de esta meditación, te invito a que no te pierdas la meditación intermedia y avanzada de este ejercicio, con tiempos mucho más prolongados para ir más profundo en la práctica. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido.